Este es un proyecto en el que llevas muchísimos años, no sé si son 6, 7, 8, empezaste con... O sea, es un proyecto que quiere contar a México, el título lo dice, ¿no? México, antes de ser México, ya publicaste el primer tomo, que lo lleva hasta los albores del Preclásico, y este segundo tomo que toma esa época arqueológica. Mi primera pregunta, Patricio, es, ¿cómo eliges un tema? A mí me apasiona, pero me he pasado toda la vida dándome de golpes con la gente que... La mayoría de la gente, para mí, encuentra este tema tan excitante como la matemática abstracta, ¿no? Es algo inalcanzable, y a mí me parece apasionante. Entonces, platícanos por qué escogiste este tema, y además, un compromiso de tanto tiempo, ¿no? Pues mira, escogí el tema, el asunto es largo. Sé que tenemos aquí tiempo, así es que te voy a contar. Les voy a contar. Yo enfrenté una crisis profesional hace algunos años. Porque yo veía que, o sea, la cosa de ser cartón político e historieta, como la que hice hace mucho tiempo, ¿no? Con los miserables y todo eso, con temas políticos e incluso electorales. De repente yo dije, bueno, ¿y esto para qué fregado sirve? O sea, es lo mismo, estar haciendo lo mismo todos los días, todos los días. Y el país, pues, no cambia mucho, ¿no? No avanza mucho. Entonces, yo me puse a pensar, me puse a pensar yo, y también, cuando Ríos vivía, tuve la gran fortuna de ser amigo de Ríos durante más de 20 años, casi 30 años. Y tenía con él mucha interacción y mucha comunicación. Y, bueno, platicando con él, preguntándole acerca de su trabajo, él insistía mucho, y también Paco, también Paco Taibo, yo se lo oí a él, en que lo único que puede realmente cambiar este país es la educación y la cultura, ¿no? Entonces, yo debo de confesar que a mí la política no me gusta, no me gusta en general. Y la política partidaria me gusta menos. Y no le tengo mucha confianza ni mucha fe en cuestión de transformación. Y a la cultura y a la educación sí le tengo mucha fe en su potencial transformador. Entonces, yo decidí hacer como un giro en mi trabajo y seguir los pasos de Ríos, ¿no? Que es, son, su trabajo fue un trabajo como caricaturista de divulgación de la cultura, de la educación, de la historia, etcétera. Y entonces, de muchos temas que a mí me importan y me interesan, por condiciones particulares tenía yo interés en la historia de México. Y empecé a leer y me topé con algunos libros sobre la conquista. Y esos libros me llevaron a, pues, cuestionarme como más fuertemente, pues, qué era lo que había pasado antes de la conquista, ¿no? De lo cual yo sabía muy poco. Entonces, pidiéndole a amigos historiadores que me recomendaran libros, empecé a leer los libros de León Portilla, particularmente los suyos, y ahí fue donde realmente se me cayó la baba, ¿no? Empecé, el primer libro que leí fue el de los antiguos mexicanos. Conocí la visión de los vencidos, pero no lo había leído. Y compré los antiguos mexicanos en una edición muy bonita del Fondo de Cultura Económica, una edición conmemorativa del 50 aniversario. Y lo que empecé a leer verdaderamente hizo que se me cayera la baba, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿cómo es posible que yo no supiera todo esto? O sea, todo lo que había ahí, yo jamás lo había oído. Entonces, dije, ¿cómo es posible que yo no supiera esto? Entonces, empecé a preguntarle a todos los que me rodean, gente de alta preparación académica, oye, ¿sabías esto? ¿y sabías esto? ¿y sabías lo otro? Y nadie sabía nada, ¿no? Entonces dije, no, pues es increíble que nosotros no sepamos nada de este periodo de nuestra historia, que además es un periodo muy, muy largo, ¿no? Y de esas culturas que son parte supuestamente de lo que somos nosotros, ¿no? Como mexicanos, pero que de lo cual, de esas culturas, desconocemos absolutamente todo. Entonces ahí fue donde todo se juntó, ¿no? Y dije, bueno, yo quiero hacer algo que tenga que ver con cultura, con educación. Este es un tema que creo que es muy importante. Y ya sé también cómo lo quiero hacer, que es pues como los libros de Ríos, con ese, ¿no? Utilizando la herramienta del humor y de la caricatura. Y ya, una vez que se unió todo eso, decidí entrarle. Y luego viene una pieza importante, pero creo que quieres preguntar algo. Yo sé, porque es un tema que yo he leído, yo como arquitecto tomé clases de arquitectura prehispánica y traté a arqueólogos y tengo, yo salí de la escuela en el 90, hace 20 años. Desde el 90 ya sabía que la pedagogía, la monografía del tan importante Museo de Antropología Nacional tenía que actualizarse, que había un montón de presupuestos, como esta historia de la cultura madre, de los olmecas, que tenían que revisarse, que ya en los 90 ya se sabía que esas teorías, esas historias, ya estaban llenas de agujeros, ¿no? Y que eran más hipótesis que asuntos probados. Y te metes de lleno en esas polémicas y muchas más y las conviertes en lo que tú estás haciendo. Porque es un libro que a mí, de entrada, me sorprende muchísimo porque es evidente que tuviste que, no solo empaparte de un tema que ahora me estoy enterando que lo empezaste prácticamente de cero, sino te metiste hasta fondo. O sea, aquí estás hablando de la arqueología, y estás trayendo la visión de los arqueólogos especialistas al 2020. O sea, este libro, si no lo es hoy, estás al día en las polémicas y en la visión actualizada, que es algo para mí valiosísimo. Pues fíjate, ahí la increíble fortuna que tuve fue que, bueno, cuando ya había yo llegado a la conclusión de quiero hacer esto, este es el tema, este es el formato que quiero utilizar, este Rius me echó su bendición, ¿no? Porque si le dije, oye, maestro Rius, yo quiero hacer estos libros con el formato que tú inventaste, desde luego le dio mucho gusto. Y yo incluso a propósito le pedí permiso porque, como mucha gente sabe, Rius inventó ese formato de libros didácticos con monitud y humor, y en el mundo entero se lo fusilaron. Incluso le fusilaron la cosa esta de para principiantes, y nadie le dio crédito, todo el mundo se lo fusiló sin mencionarlo. Entonces dije, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es pedir permiso y contarle a Rius, y a Rius le dio mucho gusto y me echó su bendición, ¿no? Y después... Y te escribió el prólogo. Y me escribió el prólogo, ¿sí? Y después, aquí viene la parte más importante. O sea, yo me di cuenta rápidamente que el tema me sobrepasaba por completo, ¿no? O sea, no solo yo no era especialista, sino que no tenía ni idea del asunto. Entonces dije, bueno, pues aquí yo necesito ayuda profesional. Y, pues, sabía de la existencia de algunos maestros, entre ellos Alfredo López Austin, que sabía que era un maestro muy reconocido del tema, al cual yo no conocía personalmente, pero que era amigo de amigos míos. Entonces les pedí su correo electrónico, le escribí un correo electrónico, y le dijo, oiga, maestro, pues soy fulanito de tal y quiero hacer tal cosa y me gustaría que me ayudara. Y de entrada me dijo, no, no te voy a ayudar, pero si quieres ven a verme. Dije, no, pues ahí voy, ¿no? Entonces dije, bueno, ya me dijo que no, pero que lo vaya a ver, por lo menos que me dé alguna orientación. Entonces lo fui a ver al Instituto de Investigaciones Antropológicas, en donde a los ochenta y tantos años de edad todavía da clases. Y nos encerramos un rato, le platiqué toda mi inquietud y mi interés, y para mi sorpresa, al final de la plática me dijo, sí te voy a ayudar y te voy a ayudar en todo. Aquí están mi teléfono, mis datos, aquí estoy para lo que quieras. Y a partir de ahí, pues él fue el que me puso a estudiar muy duro. Él me dijo, la única cosa es que vas a tener que estudiar y trabajar en serio. Entonces le dije, pues adelante. Entonces por un tiempo estuve yendo a tomar su seminario al instituto y después, pues él me recomendó con otras personas, me dieron mucha bibliografía y pues me puse a leer como loco. Y ya con eso, con lecturas, con bibliografía, con orientación, pues empecé yo a enterarme de los temas y también de las polémicas que había entre los investigadores y demás. Y pues empecé a descubrir los temas, a trabajarlos y después a corregirlos, porque nada más te platico, no sé si eso te lo había platicado, pero el tomo uno, el guión del tomo uno, lo escribí cinco veces por todas las corregidas y arrastradas que me ponía López Osteen cada vez que le entregaba yo los capítulos. Entonces ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje y ahorita, aunque sigo sin ser especialista, pues he leído, tengo todo lo que he publicado al Fondo de Cultura Económica sobre el tema, ya lo tengo. He leído muchas cosas, muchos artículos y demás, entonces estoy bastante empapado. Y como te digo, aunque no soy especialista, pues ya tengo una idea de qué autores son confiables, cuáles son las teorías más actualizadas, cuáles son los autores que son muy buenos, pero que son muy viejitos. Entonces como que ya puedo navegar mejor en los temas. Y además te diste una tarea, tiene también un poco de dimensión del libro de viaje, porque vas a los sitios arqueológicos, hay algunas fotografías, de repente apareces tú, siempre para esos tonos que hacen que la lectura sea muy... Como bien dices, como un libro de Rius, que te estás riendo, pero también te sientes cómplice y un poco también quieres hacer el viaje contigo, porque el descubrimiento es en paralelo, lo que tú vas descubriendo lo vas compartiendo con esa... Y por eso lo hace para mí tan valioso, porque si es un tema... Yo coincido al 100% contigo, me parece un tema fundamental del que la mayoría de la gente nunca habla y no le interesa. Y creo que este libro puede contribuir a que eso cambie. Entonces te felicito de entrada. Quiero decir, eso ya lo... Me tardé media hora en decírtelo, pero me parece un proyecto fenomenal, que todavía le falta un libro. No, le faltan más. Van a ser cinco o seis libros. Van a ser cinco o seis. Sí. Falta el que viene es el del clásico, el epiclásico, luego viene el posclásico, luego viene la conquista. Entonces, van a ser cinco libros. Y fíjate que al principio algo que yo tenía como una especie de fantasía textual, no sexual, sino textual, era que... Yo me imagino que te ha pasado a ti, aunque tú tienes mucha más idea que el común de la gente de la historia del México indígena, del México prehispánico, aunque a mis maestros no les gusta el término prehispánico. Pero que a mí me pasó muchísimas veces, y ahora ya no me pasa tanto porque ya tengo más idea, pero que vas a una zona arqueológica y no entiendes nada, porque toda la información que hay en la zona es esta pared, el talud mediano sé cuántos, el no sé qué, y la orientación. Y dices, bueno, ¿y qué? O sea, eso... No, no sé. ¿Pero qué hacía la gente aquí? ¿Cómo vivía? ¿Dónde estaba el mercado? ¿Qué comían? ¿No? Es como que no sabes qué pasa, ves los edificios, pero no hay esa conexión que te da la historia viva, ¿no? Entonces yo le contaba, creo que al Fisgón, que mi fantasía era que llegara a una familia del nivel que fuera, educativo, económico, a Teotihuacán o a Montealbán, con los libros, y se pudiera sentar ahí en la pirámide y decir, a ver, en 15 páginas, ¿qué pasó con los zapotecos? ¿De dónde salieron? ¿Qué creían? ¿Cómo era su ciudad? ¿Cómo vivían? ¿Dónde estaba el mercado? ¿Qué comían? ¿No? Porque eso es lo que no sabemos. Y una de las razones por las cuales yo creo que a la gente el tema no le interesa es porque pues nadie les ha hecho saber que el tema es interesante, ¿no? no sé si tú ustedes al igual que nosotros no tienen hijos pero nosotros criamos durante varios años a unos sobrinos por una situación familiar. Entonces a mí me tocó a mi esposa sobre todo pero a mí también ayudarles mucho a las tareas y vi sus libros de texto de historia de México y había me acuerdo que en el libro de historia yo creo que era de quinto de primaria había una página sobre la historia del México indígena que tenía que ver creo que con el mercado de Tlatelolco era toda la referencia acerca de la historia del México antes de los europeos. ¿No? Este entonces si desconocemos por completo esa historia pues difícilmente nos va a parecer interesante. ¿No? Entonces mi idea con estos libros es que la gente tenga la oportunidad de ver que realmente es una historia apasionante. ¿No? Que está llena de todo tipo de cosas que realmente son muy muy interesantes y que eso le despierte el interés de leer a otros autores y de ver otros materiales que quizás son un poco más exigentes pero que también pues pueden ser muy enriquecedores. ¿No? Como por ejemplo lo que te digo los libros de León Portilla que son maravillosos y que no son nada difíciles de leer. ¿No? Pero por ejemplo este libro que te digo que compré de los antiguos mexicanos edición de 50 aniversario del Fondo de Cultura Económica el tiraje porque lo dice atrás fue de mil ejemplares y todavía había cuando yo lo compré. ¿No? Imagínate. Tremendo. Y otra cosa que me parece también muy útil para los que lean este libro es que logras hacer algo que a mí sí me sorprendió porque yo sí he leído arqueólogos y son textos tú tienes que hacer un esfuerzo es como los textos de filosofía tú tienes que haber leído muchas otras cosas más y haber este tener ya un poco de experiencia para completar nunca el texto está completo y tú llegas a conclusiones muy por ejemplo cuando hablas de la desigualdad y cómo cómo se determina en términos de un análisis arqueológico el origen de la desigualdad cómo sabes que una una sociedad empieza a ser desigual por los rastros que dejan y cómo los puedes observar cómo los puedes catalogar eso es creo que lo haces de una manera tan simple y tan elegante que termina la página y dices yo que había leído tanto y según yo había entendido yo soy arquitecto y había entendido tanto de las ciudades y las huellas que dejan y cómo la basura te dice bueno hay tantas señales muy claras de cómo se comporta una sociedad pero verlo en términos milenarios hablar de una civilización de 1500 años antes de Cristo y cómo los arqueólogos han encontrado los rastros y cómo han elaborado esta teoría lo haces creo que de veras no me canso de decirlo y ahorita como está encerrado pues no se lo puedo recomendar a más gente espero que este video sirva para que por lo menos a lo mejor le empiecen a llegar llamadas al chamuco queremos una versión digital ya porque si no nos pueden traer el libro pues fíjate que la versión digital ya existe se puede comprar digital el libro se puede pedir se puede pedir tanto a la editorial a Grijalvo como a las mismas librerías se los llevan a sus casas al chamuco también y también se puede comprar en versión digital entonces lo pueden leer ahorita en la cuarentena desde luego oye pues fíjate que eso que dices eso que dices me costó sangre sudor y lágrimas de poder entenderlo y poder explicarlo primero una cosa que yo descubrí que es justo lo que está diciendo ahorita es que en general es lo que yo he visto por lo menos es mi percepción los científicos dentro de ellos los científicos sociales son muy malos para explicarle al gran público no sé si porque no saben o porque no les interesa ¿no? pero te pongo un ejemplo súper sencillo ¿no? no sé ¿conoces la revista Arqueología Mexicana? sí claro es padre ¿no? muy bueno sobre todas las fotografías y los mapas es una súper revista bueno yo revisando que he revisado decenas de de números buscando materiales de repente es una revista de divulgación y de repente hay artículos que no he entendido nada o sea no sé qué quiso decir el autor ¿no? y creo que es porque tienen como una deformación profesional los investigadores y son de alguna manera incapaces de bajarse al nivel del público común y corriente y explicarle en términos simples cuáles las ideas por ejemplo ¿no? en algunas de estas publicaciones incluso de mis propios maestros no diré nombres ¿no? son libros de divulgación y en vez de decirte al norte de tal lugar ponen en el septentrion que dices bueno yo he hecho en las pláticas que he dado pongo a la gente a ver a ver levante la mano ¿qué quiere decir septentrion? uno por ahí sabe ¿no? les digo pues quieres ir al norte ¡ah! pues ¿por qué no lo pones así? ¿no? este entonces hay como hay de entrada una no sé si incapacidad o falta de preparación entre los especialistas que de algún modo hace que se haga una barrera muy muy grande entre el público no especializado y los investigadores y académicos ¿no? entonces algo que traté de hacer y que trato de hacer con estos libros es de manera totalmente consciente ir traduciendo todo ese lenguaje especializado a un lenguaje que todo mundo podamos entender y evitar desde las palabras domingueras hasta o sea detectar donde hay ideas complejas buscar toda la manera de de poderlas explicar y no dar por hecho que todos entienden ¿no? porque yo entendí y ya entendieron todos y este entonces bueno creo que es como una labor de traducción ¿no? y luego la portada la explicas en el prefacio pero es yo voy a ilustrar voy a usar algunas páginas para tengo tiempo de editarla antes de emitir la entrevista mañana pero la imagen de la portada me parece maravillosa y un poco es un ilustra cómo usas el humor en el libro pero mi reflexión es digo prácticamente en todas las páginas hay una pausa hay una pausa de humor hay varios guiños cómo cómo encuentras el ritmo porque una cosa es así me lo imagino yo hiciste el guión completo ya tienes la historia del preclásico cómo la quieres hacer ahora la tienes que meter en páginas bien definidas según tu ritmo del tamaño del dibujo o sea cómo vas cómo vas del guión allá lo que es el como llamémoslo el libro es que no es ilustrado porque no los dibujos no están ilustrados los dibujos están comentando están generando humor hay contraste hacen muchas cosas los dibujos entonces digo nada más para daros una idea cómo trabajas porque a mí si me intriga cómo cómo lo aterrizas algo tan complejo en algo tan divertido como esto pues mira de entrada la manera en que voy trabajando el guión es que bueno primero leo muchísimo y después voy escribiendo por capítulos voy desarrollando el tema y el mismo la misma información que voy escribiendo me va haciendo surgir ideas de las caricaturas que voy a meter y entonces voy apuntando incluso voy apuntando las ideas de los chistes entre la información y de esa manera pues se va haciendo como el diálogo entre la caricatura aunque no la he dibujado pero ya tengo la idea y la información entonces la caricatura va complementando la información después del chiste pues viene la la parte de la información que continúa que sigue dialogando con el dibujo anterior etcétera y este y entonces bueno ya finalmente tengo todo el guión que ya tiene también como una guía de ilustraciones y caricaturas ¿no? y después bueno viene la parte de la revisión del guión de toda la información en donde López Osteen lo revisa me hace pedazos lo repito este complemento corrijo etcétera pero bueno finalmente tengo todo el guión con la información en donde también trato de escribir el guión de una manera pues divertida no aburrida ¿no? en donde voy metiendo historias y los pleitos de los investigadores y hasta chismes y demás con los datos duros y todo esto y luego finalmente ya que está todo eso listo que viene la parte de la ilustración en este libro sobre todo en el tomo 2 que me llevó más de 3 años a hacer me di la gran satisfacción de tomarme todo el tiempo que necesitaba para que hasta el último dibujo fuera exactamente como yo quería entonces incluso hay muchas de las caricaturas que repetí dos o tres veces porque el investigador gordito no me gustaba cómo quedaba yo quería que estuviera más chistoso o la ilustración de la figurilla Olmeca no acabó de gustarme entonces la repetí entonces creo que también se nota en el libro que lo hice con mucho gusto y debo de decirlo aquí con toda sinceridad como el tema me apasiona tanto a pesar de que me llevó tantísimo trabajo hacerlo me costó tanto trabajo hacerlo disfruté todo hasta cosas que pueden ser no tan disfrutables como tener que repetir muchas cosas las disfruté mucho porque en cada parte del proceso aprendí mucho entonces creo que además del humor entendido como algo que te hace reír creo que en el libro se nota el buen humor que proviene del hecho de que lo hice con mucho gusto entonces decías que ya está el clásico lo tienes el que sigue el periodo clásico ya lo tienes avanzado el periodo clásico ya tengo yo diría que unas como voy como a la mitad del guión ¿no? la investigación ya la hice y estoy escribiendo ahorita el guión debo de terminarlo en unos cuantos en unos dos o tres meses yo creo exacto oye incluso quisiera yo tomar la oportunidad para hablar en defensa de algo que me importa mucho y que está ahorita en juego ¿se vale? por supuesto mira este libro y el anterior y todos los que vienen bueno todo este proyecto lo empecé con una beca del sistema nacional de creadores del FONCA que son becas de tres años que ahorita está el FONCA la existencia del FONCA está bajo cuestionamiento porque él pertenecía al FONCA a los fideicomicios que fueron desaparecidos y entre mucha gente que quizás no lo conoce por prejuicios tiene una muy mala imagen ¿no? de que son intelectuales de la élite que no hace nada y que les dan las becas porque son sus cuates si se dedican a vivir como reyes y que hay que quitarles esas becas para dárselas a otras etcétera 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 ¿no? entonces yo quiero decir como un testimonio que gracias a las becas del FONCA porque he ganado dos para este mismo proyecto en dos etapas ¿no? el primero que me ayudó a hacer el primer libro y buena parte del segundo y en esta segunda etapa que gané después de dos o tres años de que se terminó la primera estoy haciendo el tomo tres y el tomo cuatro ¿no? el tener esa beca lo que me ha permitido es poder dejar de tratar de sobrevivir con otros trabajos y poderme dedicar de lleno literalmente a todos los días ocho o diez horas diarias a leer investigar trabajar corregir ir con mis maestros y tomarme todo el tiempo necesario para garantizar que estos libros sean libros que sean realmente confiables ¿no? lo puedo decir como tú decías este tema no es un tema muy atractivo para la mayoría de la gente y por lo tanto no son bestsellers ¿no? o sea con lo que yo ganaría de hacer un libro así sin la beca no me alcanzaría para vivir dos meses ¿no? entonces yo sí aprovecho para salir en defensa de el FONCA he sido yo tutor y he sido jurado en los concursos de jóvenes creadores y me consta que todos los procesos han sido completamente honrados y además que la gente que ha trabajado en esos cursos ha sido maravillosa y ha generado proyectos increíblemente valiosos y en el caso del sistema nacional de creadoras también me consta que los recursos que se invierten son bien aprovechados y los productos son productos en su gran mayoría muy útiles ¿no? entonces simplemente como un apunte de que esto esas becas en mi caso han dado como resultado la posibilidad de que me pueda me haya podido aventar un clavado de ese tamaño en este tema y producir estos materiales es que realmente como tú decías esta historia es una historia apasionante increíble ahorita estoy trabajando el periodo clásico y con la historia de Teotihuacán verdaderamente he baveado del asombro de descubrir todo lo que yo no tenía ni idea de que me ha pasado en Teotihuacán ¿no? es una historia realmente asombrosa maravillosa sorprendente y así a donde te muevas después viene Monte Albán la zona maya ¿no? toda la historia que había entre ellas toda la interrelación muy 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 interesante entonces pues sí yo también invito a la gente a que se den la oportunidad de conocer esta historia a través primero de mis libros que es una es una manera de introducirse al tema y después pues entrarle a leer los libros de los grandes y las grandes investigadoras que abundan en este país que por cierto debo de decir también que de alguna manera estos libros son un homenaje a todos esos arqueólogos historiadores antropólogos ¿no? que han dado su vida para que nosotros conozcamos nuestra historia ¿no? mal o bien con limitaciones increíbles han dedicado su vida a desenterrar y a descubrir esta historia entonces también estos libros son un homenaje para todas estas personas entonces pues los invito a leerlos y realmente deseo que ahora que salgamos del arraigo domiciliario podamos reunirnos en las plazas de este país a seguir platicando a vernos abrazarnos y a seguir platicando sobre esto y sobre todos los otros temas interesantes que se conjuntan en las ferias de la brigada muchísimas gracias